Música La plantilla de TMB estamos reclamando que la subida no sea solo el 2% ya que el IPC llega casi al 11% y entendemos que es injusto y bueno, varias reclamaciones que tenemos aparte de esta como la jubilación a los 60 por todo el tema de estrés que sufrimos en el trabajo Llevar a esas personas, a esos futuros trabajadores que vendrán el fruto de tu lucha que no te hayas estancado en derechos, en salario, los trabajadores tenemos que pelear y que organizarnos Hay que empezar a moverse, a luchar, sabemos que este otoño hay muchas reivindicaciones y yo invitaría a la ciudadanía a empezar a luchar por sus derechos Vips es una empresa que pertenece al grupo Alsea, cuenta con 20.000 trabajadores Es una empresa que gana millones y mantiene a los empleados en unas situaciones un poco precarias Nosotros queríamos presentarnos a las elecciones sindicales, presentamos la lista en el plazo y en la forma que se debe pero la empresa dio la orden de que nosotros no nos pudiéramos presentar y no es la primera vez que lo hace Que nos hayan impedido presentarnos a las elecciones sindicales supone que el conjunto de la plantilla del Vips va a seguir sin una representación real que defienda realmente sus intereses Eso para la empresa representa un problema importante En el 2019 sufro un accidente y ese accidente es el que el TSJ de Aragón ha dictaminado ahora que es consecuencia de un accidente laboral porque la empresa sabía que me tenía que adaptar al puesto de trabajo haciendo eco de las recomendaciones de los especialistas y no lo hizo por activa y por pasiva Durante tantos años a mí me ha tocado ser el representante cabeza visible de la organización estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios y eso Opel no lo perdona Para una empresa a la que se le han puesto en evidencia sus propias carencias, sus propias contradicciones y finalmente su propia hipocresía para con sus propios trabajadores es muy difícil de asumir Somos un colectivo, que estamos todas juntas, que si nos tocan a una nos tocan a todas No soy de moral frágil, creo que se debe de seguir luchando y creo que habrá un final, creo que es antifacto Hemos convocado a todas las plataformas y coordinadoras Están viniendo gente desde Valencia, caminando y de todas partes del territorio Lo que queremos es protestar, manifestarnos y presionar por los motivos que ya sabemos que es el IPC real, la no privatización, por la brecha de género, por la derogación de las reformas laborales ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende! Hijos, hijas, nietas y nietos, nosotros la única herencia que queremos que daros es que no perdáis el espíritu de lucha porque eso os será a ser dignos y tendréis ese espíritu que con eso podréis conseguir Mantenerle, que no se os coman el coco, alta la cabeza, jóvenes vuestros en futuro ¡Gobierne! 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 Gracias.